muchas veces las mascotas vienen en diferentes tamaños, colores y formas, cosa que los cuyos, cobayas, puerquitos de guinea o como se les designa este especimen en tu país o región, es uno de los animales de compañía más queridos, tal vez sea por sus ojos altones, su pelo sedoso, su tamaño, los ruidos que realiza para comunicarse o un conjunto de estas y otras más, le evocan a las personas un sentimiento de ternura y empatía ante ellos. son animales descendientes de los andes de sudamérica, es decir desde chile hasta perú, en donde puedes encontrar a sus parientes más cercanos que viven en estado natural, pero no se debe de confundir que los que se comercializan son especímenes silvestres, estos provienen de los poroncoy o cuy salvaje, los cuales a partir de hibridación y la domesticación que data desde el año 5000 antes de cristo, se adoraban y se consumían, en la colonización se llevaron a europa y de ahí su distribución alcanzó una cobertura casi global, donde la gente los compra con mascotas, debido a que necesitan poco espacio y los cuidados son relativamente sencillos. lo primero es el lugar donde va a vivir, esto puede ser una jaula de preferencia, ya que esta puede ventilarse y prevenir que se almacene el amoníaco de su orina, ya si es una pecera se necesita limpiar constantemente para que no se acumule este gas. la pared de este recinto de preferencia debe ser de pintura no tóxica, para prevenir que lleguen a consumir metales pesados, de preferencia la jaula tiene que tener una dimensión de 60 x 30 centímetros de base y una altura de 30 centímetros, esto para que puedan caminar con comodidad donde si está más grande será mejor y así tendrá más espacio, donde es recomendable dejarlos en un lugar donde no haya corrientes de aire y tengan una temperatura estable, pero que no haga mucho calor. en el piso se puede poner viruta de madera, papel reciclado, recordando que esto debe de estar libre de pintura, tinta o cualquier otro producto, ya que los cuyos tendrán a roerlos. también es importante ponerle su comida en un recipiente, este puede ser de metal, ya que es más fácil limpiarlo y te durará más, porque si le pones uno de plástico, lo pueden mordisquear y acabárselo rápidamente, el problema con el de metal es que si lo llegan a orinar continuamente este se oxidará y desgastará. el agua de preferencia debe de ser puesta en un bebedero dosificador, esto te permite que el agua esté mucho más limpia y no se lleguen a mojar al meterse al traste. antes de manipular un cuy, sobre todo en los primeros días de su adquisición se le debe de hablar con sutileza para no espantarlo, además cuando llegue es recomendable dejarlo un ratito solo para que se acostumbre a su hogar. para proporcionarle comida se le puede proveer de alimento para conejos, ya que el tamaño es ideal para su consumo, así como los nutrientes necesarios, pero si lo deseas puedes buscar algún alimento especial para puerquitos de guinea, independientemente de tu elección esto será su comida base, la cual debe de ser provista en todo momento debido a sus hábitos alimenticios, sumada a esto se le puede dar heno, siempre y cuando no esté húmedo o caliente y que sea de un lugar o marca donde tengas la confianza de que no venga fumigado o echado a perder. es una buena idea ponerles un lugar de refugio, esto puede ser una casita o una caja, con el fin de que se metan en el interior y se sientan más protegidos, nunca hay que ponerles telas o trapos, ya que estos los pueden romper y tragarse cachos que pueden tapar su tracto digestivo, además de que más vas a tardar en ponerlos en lo que los dejen sucios. si lo deseas le puedes comprar diferentes juguetes diseñados para roedores, esto además de ser un entretenimiento para ellos, les ayuda a mantener los dientes en un nivel adecuado, ya que es un animal al que le crecen los dientes durante toda su vida. se le puede cepillar el pelo sobre todo a las variedades de pelo largo, esto ayuda a que lo tengan arreglado y a retirar el pelo muerto, ya que puede llegar a consumirlo y corre el riesgo de formar un tricobesuar. aparte de esto no se recomienda bañarlos sobre todo en temporadas frías, ya que se pueden quedar húmedos y estar más proclives a enfermedades respiratorias, pero ya si es necesario se les puede bañar con jabón neutro y secarlos muy bien, evitando usar jabón anti pulgas ya que los puede intoxicar. las enfermedades más comunes son problemas respiratorios, ocasionados por los cambios de temperatura, problemas en el tracto digestivo al consumir cosas que le irritan la mucosa gastrointestinal, alimento sucio o mal lavado, cosa que acargará una diarrea. otro que también es común son los problemas de endoparasitos, siendo muy susceptibles a coccidiosis, por lo que si llegase a presentar letargo, inapetencia, diarrea, baja de peso, es menester llevarlos al médico veterinario lo antes posible para prevenir que el proceso avance velozmente y comprometa su vida. uno de los animales más curiosos debido a sus sonidos y su cara, que los vuelve muy especiales y buscados por las personas, así que con esto puedes tener un cuyo en buenas condiciones. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau